Contento, vivo lleno de felicidad Contento, contento Amo la vida y amo a los demás Esta mañana amanecí celebrando Que sigo respirando Que triunfo tan grande Diosito soy bueno Y sigo andando No importa que me miren Yo canto todo mundo Canciones bonitas Yo digo todo el tiempo El camino está lleno De cosas pequeñas Grandiosas maravillosas Yo me llamo Cuando te volví Esta noche me visto de gala Me pongo bonito Que salen pijamas Me siento Contento Contento, contento Contento, contento Contento, vivo lleno de felicidad Contento, contento Contento, contento Amo la vida y amo a los demás tämä Y 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 ¡Suscríbete al canal!